Hola fans, desde el Club Proster Murcia os queremos desear una feliz navidad y que podéis criar algo para que os podamos dar salami aquí en Murcia, os queremos. Hola fans, desde el Club Proster Murcia os queremos desear una fecadero, ¡Ambre, ambre, ambre, la maripolera! ¡Ambre, ambre, ambre, que la noche devuelta! ¡Es que quiero donde se crea que la noche devuelta, ¡Susupro, padejuro y no se cargara que se ve! ¡Ambre, ambre, ambre, la maripolera! ¡Ambre, ambre, ambre, que la noche devuelta! De la cara de mi brote a todos quienes vean, uno de los años se pone una bella y navidad. Ande, 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 a mar y morena, ande, 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 que está como se duena. Todos nos juntamos todos en la casa de Tomás, que por ver el pavo apenas nos vamos a invitar. Ande, 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 a mar y morena, ande, 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 que está como se duena. La vieja con su olorona no contigo la vida, para no tener que agarrar de aquí por verla. Ande, 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 a mar y morena, ande, 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 que está como se duena. Ande, 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 and Viena, no, conchere, viena, viena a la flamoreta que nos vamos pa' te viena Con el alma y la rebala, con el hijo de escupilla Ante, 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 viena pa' mi morena Ante, 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 viena, no, conchere, viena Para la arena ropa, ahora tengo de nivel Para todos los rocheros, quito tú, hazme Ante, 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 viena pa' mi morena Ante, 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 viena, no, conchere, viena